Música Bueno, y este es el famoso Parque del Poblado Este parque es famoso para muchos que han visto la serie de Pablo Escobar Aquí fue donde Popeye, el lugar teniente de Pablo Escobar, mató a la novia No se sabe en qué parte exactamente fue que lo hizo Lo único que sí se sabe fue que en alguno de estos lugares, en alguna parte de este parque Música Bueno, y esta es la famosa avenida del Poblado Bueno, en esta avenida atravesa completamente la ciudad de Medellín También pasa otros municipios que quedan pegados, que son en Vigado y Sabaneta Y bueno, acá podemos encontrar centros comerciales, hoteles, casinas Bueno, y finalmente llegamos al edificio en Mónaco, que lo vamos a encontrar de ahorita a la izquierda Bueno, para esta época en que fue construido, esto era algo completamente inmenso Era algo que resaltaba completamente en la ciudad Y toda esta zona estaba llena de escoltas Bueno, podemos ver esta valla que hace alusión a todas las personas que mató Pablo Escobar Y ya está en proceso de la demolición Bueno, acá ya están trabajando Algunos edificios continuos son los que todavía existían o los que existían en esa época Y este era el famoso edificio en Mónaco Con el último piso es donde vivía Pablo Escobar Que era donde tenía su penthouse Allá tenía una cancha de microfútbol y tenía la piscina Y obviamente, como es de esperarse Está lleno de turistas que vienen todos los días a tomarse fotos Todos los, ellos saben, noED